Bueno, ¿tenemos ofertas especiales para el turismo nacional? Sí, para el turismo nacional siempre, siempre estamos pensando en lo que es el turismo nacional. Aparte de eso el Hotel Gloria tiene otros dos hoteles más, tenemos en Copacabana y también tenemos otro hotel en Coroico. Entonces invito a toda la gente nacional de que podamos conocer Bolivia primero y bueno, pues ya después iremos abarcando ojalá en un corto o mediano tiempo la gente boliviana que conozca la gran parte de nuestro país que es inmenso y tiene muchas cosas bonitas en turismo. Entonces es un sector que creo que Bolivia tiene que explotar mucho más para que pues económicamente seamos fuertes ya sea dentro del país y fomentar el turismo que es muy, muy, muy importante. Entonces yo recomiendo a toda la gente que pueda visitar nuestros tres hoteles en Coroico, en Copacabana y obviamente en Urmiri. Bueno, John, me contabas que tenías una oferta especial que es lo de los pasaportes. Me gustaría que nos aclares un poquito más a la gente que nos está viendo acerca de esta promoción. Bueno, sí, en efecto. Nosotros estamos lanzando, bueno, en realidad ya hemos lanzado este pasaporte al mercado que realmente está teniendo muy buena acogida por parte de nuestro público y clientela ya que, bueno, en este pasaporte nosotros queremos dar a precios totalmente regalados a la gente y a nuestra gente que va a los hoteles se da cuenta que, o las que ya ya lo adquirieron se están dando cuenta de que es un gran regalo. Ahora que estamos en Navidad sería muy buen regalo para la familia. Más que todo para el disfrute, el deleite y, bueno, que podamos conocer los hoteles y disfrutar a precios totalmente regalados. Si me permites, te explico en qué consiste el pasaporte. Este pasaporte tiene 10 noches, ya sea una noche para dos personas o ya sea un plan más familiar, un plan para cuatro personas. Cada cupón o cada noche es para cuatro personas o cada cupón o cada noche para dos personas. ¿De acuerdo? Pero lo principal en esto es de que el pasaporte, estas 10 noches, tiene un plazo para poder usarlos. Este plazo es de dos años. O sea, podemos ir las 10 noches en dos años. Me explico, de lunes a domingo, cualquier día, exceptuando los días feriados. ¿De acuerdo? En ese sentido, en el transcurso de esos dos años, nosotros tenemos que visitar tres noches el hotel de Coroico, tres noches el hotel de Urmiri y tres noches el hotel de Copacabana. Haciendo un total de hasta ahí de nueve noches, quedándonos una noche a elección, una noche opcional, que vale decir que iríamos al hotel que más nos haya gustado cuatro noches. Y las otras tres noches, entre Copacabana o Coroico, digámoslo así, porque creo que la gente va a escoger obviamente Urmiri, por las aguas termales. Entonces, esas noches nosotros podemos, obviamente, como ya les dije, durante dos años, de lunes a domingo, menos feriados. Hay que ser claros en esto con toda nuestra clientela. Pero lo más especial, lo que hace especial este pasaporte, es de que es transferible. Es transferible en el sentido de que, por ejemplo, esta es una noche, sería un cupón para una noche, o una habitación para cuatro personas. Ponemos el ejemplo de plan familiar. Pero, ¿qué pasa si estas cuatro personas deciden invitar a otras cuatro personas para ir el mismo día a Coroico, por ejemplo? Entonces, agarramos otro cupón y los invitamos. Y podemos ir ocho personas el mismo día. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, digamos, es el cumpleaños de la mamá, o el papá, o uno de los niños, y qué sé yo, queremos hacer una reunión familiar en Coroico? Pues, en vez de ir ocho, podemos ir hasta doce personas el mismo día. ¿De acuerdo? Ahora, en algún momento se terminarán los cupones de Coroico. Pero, vamos a querer volver a Coroico. ¿Y qué hacemos si no nos quedan los cupones? En ese sentido, no van a tener que preocuparse, porque vamos a tener que usar, y vamos a usar, los cupones de Copacabana en Coroico, o los cupones de Coroico en Copacabana. Entre esos dos destinos no hay ningún problema. Podemos usar los cuponcitos e intercambiarlo entre sí, entre los dos hoteles. ¿De acuerdo? Ahora, Urmiri no se negocia. En Urmiri no hay negocio. En Urmiri, en realidad no queremos saturar el hotel. Entonces, Urmiri tenemos tres noches. Podemos ir a Urmiri tres noches, como está en el pasaporte. Tres noches, pero nos queda una noche, la que les dije que es opcional. Y si quieren ir a Urmiri, irán cuatro noches. ¿De acuerdo? Cada noche, en este ejemplo, con la familia. Señores, ustedes pueden invitar, pueden regalar, o pueden ir en grupo. Si ustedes quieren regalar una noche a otras cuatro personas, por ejemplo, en Urmiri, arrancamos el cupón que diga Urmiri, y se la regalamos a otras cuatro personas. Esas cuatro personas tienen dos años para decidir cuándo quieren ir. Wow, realmente es bien interesante esta promoción. Es interesante. Todavía no hemos llegado a los precios, pero aún así es prácticamente un regalo para toda la familia, más que todo. Para toda la familia tenemos el plan también para pareja, y el plan, más que todo, para familia, que es el que más se está moviendo. Ahora, no es necesario que, como les dije, que eran tres noches, tres noches, tres noches. Pueden ir una noche primero a Coroico, de aquí a seis meses. De aquí a un año irán a Urmiri una noche. Entonces, no es necesario que lo hagan como está acá. Ustedes tienen dos años para poder administrar, para poder regalar el momento que ustedes quieran, ir el momento que a ustedes les convenga, sacar vacaciones, ir entre semana, que también es importante que la gente en tiempo de vacaciones pueda visitar los hoteles también dentro de semana, porque a veces se nos llena Urmiri, digamos, y entre sábado y domingo no hay campo. Entonces, hay gente que se queda sin poder disfrutar de las aguas termales y todo eso. En el caso de Urmiri, Urmiri es un lugar tan precioso, y nuestra gente que está tan estresada aquí, la verdad, allá llegan y no entra ni la llamada, no entra señal de teléfono. Entonces, vean que desde ese momento ustedes van a disfrutar de un descanso maravilloso. Entonces, antes nuestro hotel, bueno, es un hotel ecológico en realidad, ¿no? Entonces, vale la pena, vale la pena disfrutar y adquieran el pasaporte, está totalmente regalado. Estamos juntando grupos de varias instituciones, nos han comprado instituciones para que puedan disfrutar de esto. Y del precio original que tenemos en este momento en el hotel, ustedes adquiriendo el pasaporte, le prometo de que en el plan familiar las personas no llegan a pagar ni a 100 bolivianos, por persona y por noche. Bueno, ahora, ¿cuánto nos da el precio del pasaporte para los dos años? Bueno, el pasaporte en realidad para los dos años, para el plan de cuatro personas, le sale 750 dólares las 10 noches. Pero ahí no termina. Ahí no termina, estamos antes de llegando a Navidad, nosotros juntando grupos de personas de varias instituciones y todo esto, estamos llegando a dar el pasaporte las 10 noches, bueno, pues prácticamente un regalo. Sería bueno de que nos apersonen, llamen al teléfono 240-7070 o a mi persona, John Villarreal, el número es el 789-13-616. Y yo les voy a dar todas las pautas, todas las dudas que tengan, les voy a disiparlas. Entonces, está regalado para los dos paquetes, para el de pareja y para el plan familiar. Bueno, realmente sí está completamente regalado. Aparte de que, como dice, podemos intercambiar los destinos y podemos invitar a gente. Bueno, John Villarreal ha sido un gusto realmente que nos haya podido dar su tiempo para poder hablarnos del Hotel Gloria y de las diferentes promociones que tiene en Urmiri. Bueno, nos gustaría que haga nuevamente su invitación para que la gente pueda recordar el número y pueda comunicarse con usted. Bueno, sí, muchas gracias a ustedes por la cobertura y, bueno, invito a la gente a que podamos descubrir Bolivia primero, visitar primero Bolivia, nosotros los bolivianos también, y que adquieran el pasaporte. Está regalado el plan familiar, el plan para pareja. Disfruten, disfruten de nuestros hoteles, de la comunidad de nuestros hoteles. Disfruten de Urmiri, disfruten de Coroico, disfruten de Copacabana. Y disfrútenlo a un precio de regalo. Disfrútenlo a un precio de regalo. Bueno, ese es el interés. Se les está adelantando la Navidad. Disfruten con la familia. Me llamo John Villarreal. Si quieren comunicarse con mi persona, el número de teléfono es el 789-13616 o al 240-7070, que es el teléfono del Hotel Gloria. Muchísimas gracias y, bueno, pues, hasta cualquier oportunidad. Bueno, soy Juan José. Hemos estado en el Hotel Gloria. Hemos estado entrevistando a John Villarreal, que es el encargado de ventas de pasaportes. Bueno, regresamos a estudios. Y como pudimos ver, el señor Johnny Villarreal nos tiene una maravillosa oferta para conocer este hermoso lugar. Es por eso que no nos podemos perder esta promoción que nos ofrece. Y vámonos todos a Urmiri, ¿no es así, Cristian? Es así, María Dolores, y juntamente con nuestro querido aventurero Alejandro, quien nos mostrará y que aparte estuvo disfrutando las aguas termales y el lugar hermoso que tiene este destino. ¡Vamos con el aventurero! En Turismos Vida nos hemos trasladado a un destino muy particular, Urmiri, que se encuentra ubicada en las altas serranías del Departamento de la Paz, en la provincia de Loaiza. Urmiri se encuentra ubicado a una altura de 3,450 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 98 kilómetros, 70 kilómetros de asfaltado y 28 kilómetros de ripiado. Urmiri te brinda las aguas termales, lo que el Hotel Gloria, quien es administrador principal de las aguas termales. Además de la composición magnética que te brindan las aguas termales, como la sulfurosa, la caliza y la ferrofinosa, son principales elementos para la curación de las enfermedades como el reumatismo y la artritis. Por eso te invito a que disfrutes de este lugar, de un paraíso en medio del altiplano. Turismos Vida nos seguirá acompañando en otros destinos, así que disfruta de estas imágenes en la piscina, en las pozas naturales. Turismos Vida nos seguirá acompañando en las aguas termales. Turismos Vida nos seguirá acompañando en las aguas termales. Turismos Vida nos seguirá acompañando en las aguas termales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es su nombre? Richard Nelson, mamón y yo, de tu esposa. Lulés, que es peón. ¿Por qué se animaron a hacer su matrimonio acá en el Hotel Gloria? Primeramente, gracias por la cobertura que nos brindan. En esta oportunidad, realmente quiero agradecerle al Canal 13, Canal 13 Universitario. La iniciativa ha partido desde ya.